La Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba permitirá la contratación de 40 personas mayores de 45 años. La institución provincial realiza una convocatoria de subvenciones que cuenta con un presupuesto total de 160.000 euros para la formalización de contratos con una duración mínima de tres meses a jornada completa. El delegado de Empleo de la Diputación, Miguel Ruz, ha informado que la aprobación de esta convocatoria de subvenciones al fomento del empleo para la contratación de mayores de 45 permitirá la contratación de 40 personas y que está dirigida a municipios y entidades locales autónomas menores de 50.000 habitantes. Las contrataciones se efectuarán a través de subvenciones de 4.000 euros por contrato realizado y el abono de la convocatoria se realizará con carácter anticipado, excepto en los casos en que las actividades que comprenden el proyecto presentado estén ya realizadas. El objetivo que persigue esta iniciativa de la Diputación es facilitar, de la mano de los municipios, la contratación de un segmento poblacional especialmente afectado por el desempleo, como son las personas mayores de 45 años.